¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la conferencia de música latina alternativa LAMC por sus siglas en inglés, hablamos con el dúo mexicano de tecnocumbia Los Master Plus, quienes encontraron el éxito vía internet mientras ganaban fans con sus shows en vivo. En el barrio, acompañamos a Jennifer Cruz, quien como parte del programa Latina Big Sisters de Nueva York, dedica dos tardes al mes a Jasmine Holly, su pequeña hermana. Finalizamos en Midtown, con los integrantes de Vida Urbana, la única emisora que, desde Nueva York, promueve el hip-hop en español. Con Taima, Rogelio y La Bestia, sabremos la importancia de difundir esta música urbana que tan poca visibilidad tiene en los medios masivos. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos de invitado al gran Fernando de Cislo. Su obra está presente en los museos del mundo entero. Es uno de los grandes artistas universales y, orgullosamente, latinoamericanos. El peruano, Fernando de Cislo. Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, maestro. El invitado de estar aquí. Estamos aquí en el Cervantes porque hay una exposición de Cislo. Es una antología de los grabados que he hecho en mi vida. Hay un grabado que lo hice en París en el año 50, o sea que tiene 64 años, más que mis hijos. Y hay uno que he hecho este año. Dentro de esos hay muchos que he hecho en México, en el taller de la gráfica mexicana. Después he hecho grabados en polígrafa en Barcelona. Después he hecho grabados en San Diego, California. ¿Y en esta antología vista a la distancia recorre una misma temática? Yo le diré que en mi caso, mi pintura, yo lo único que he tratado es de hacer un cuadro que tenía adentro de mí. Y toda mi vida he intentado sacarlo, o sea que mi pintura no ha cambiado demasiado. Hay un refrán francés que dice, plus a change, plus a la main chose. Contra más cambia, más es lo mismo. Quizás con la experiencia los medios se han refinado, quizás, ojalá. Pero en todo caso lo que he tratado de sacar está ahí adentro y sigo intentando sacarlo. Sacar. Es una cosa que uno trata de agarrarlo en la oscuridad, ¿no es cierto? Yo decía, pintar, para mí por lo menos, es como encender la luz en un cuarto a oscuras en que uno veía las más maravillosas figuras. Cuando enciende la luz, esas figuras se convierten en una lámpara, un mueble, etc. Pero así es un tante árbol en la oscuridad. La pintura es como la música, es un lenguaje que no es traducible. Y entonces por eso es que es más abstrusa que los otros artes, ¿no es cierto? Porque usted no puede explicar un cuarteto de Schubert, no puede explicar un Rembrandt. El arte siempre ha sido un experimento de complicidad, ¿no es cierto? El espectador tiene que poner de su parte para poder abrir la llave que le revela el... El misterio. El misterio. O el sentido. No se necesita entender. No hay nada que entender, hay que experimentar el sentido. Vayamos ahora a París. A ese París mítico que era la capital del arte universal. Del mundo, sí. Yo me casé con Blanca Varela y nos fuimos ese mismo día, tomamos un barco que demoró 28 días en llegar a Francia porque va toda la costa del Pacífico, cruzar el canal de Panamá y llegamos a París sin un centavo, por supuesto. Tenía 90 dólares mensuales para vivir. O sea, que me gastaba 30 dólares en cigarrillos, 30 dólares en el hotel, 30 dólares que me costaban a un dólar diario. Y el 30 dólares, el resto era comer, comprar material de pintura, ir al cine, etc. O sea, que era una vida muy dura. Pero sin embargo, los recuerdos más ricos de mi vida se deben a esos seis años que pasé en París. El gran primer acontecimiento fue conocer a Octavio. Cuando conocimos a Octavio, Octavio nos dijo, nosotros queremos reunirnos todos los jueves en el Café Flor porque pienso hacer una revista de latinoamericanos en París. Iba Cortázar, iba Edgelson, iba Jaime Bayenclán y después ahí caía de todo. Los que pasaban. Los que pasaban. Arturo Serrano Plaja, el escritor republicano español que había vivido mucho tiempo en México. Pues eso nunca resultó en una revista, pero resultó una amistad que duró toda la vida. Nosotros estábamos tan decididos a cambiar a América Latina y algunos nos dimos cuenta que era imposible hacerlo si no estábamos... Desde el Café de París, desde el demagón no se podía hacer. Había que regresar a cada uno a su sitio a dar la batalla. A sus países a dar la batalla. Pero salir de París fue una decisión grave. ¿Por qué? Porque era escoger entre mi circunstancia real que era el Perú y una posibilidad futura de ser conocido, de ser importante, etc. La pregunta ritual es que es para usted Nueva York. Nueva York, yo le diré que con el tiempo, conforme me he ido haciendo viejo, ya no quiero conocer nada. Hay muchas cosas que no he conocido y que me hubiera gustado conocer y que ya no tengo interés. Pero hay dos sitios a los que siempre vuelvo porque son el más grande atractivo. París y Nueva York. ¿Y a Nueva York por qué? Porque me siento vivo. Porque uno siente la energía de los hombres en pleno ejercicio de su fuerza, de su talento. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes por acompañarnos. Qué dicha, qué suerte hemos tenido hoy de tener aquí con nosotros a Fernando de Cislo. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Al 100! ¡Hey! La Rimón y el Comanche Los Master Plus Esto es pa' compartir Este ritmo se baila así Yo soy La Rimón, yo soy el Comanche Y juntos somos los Master Plus Voy a llamarla, la voy a invitar a salir Ahora sí, pa' decirle la verdad Voy a confesarle que estoy enamorado El saldo de tu amigo se ha agotado No puede ser, oiga tío, venga pa' acá Básenme tiempo aire aquí a mi celular Si me saca de este lío, yo se lo voy a pagar Ahí le va muchacho, pero no se le vaya a olvidar, eh Mónchate, mónchate, mónchate Pasa, pasa tiempo Pues siempre les hemos trabajado en la música Pero yo creo que el punto decisivo fue que Larry tocaba en un bar cerca de mi casa Y yo iba y cuando ya estaba la gente entrando en copas Pues sacábamos el micrófono y nos poníamos ahí a echar flow, freestyle Cantar con la gente, poner a cantar a la gente, bailar Y pues la gente se la pasaba muy bien Y esa fue como la idea que empezó todo Pues empezamos ahí Hicimos la primera canción, una canción original que se llama La Cumbia del Pedro Ahí acostada Ya no hables más Y presentamos el show en Guadalajara en una cantina cerca del centro Estaban todos nuestros conocidos, amigos, otros no tanto, como de las fiestas Y fue muy gratificante para nosotros ver una respuesta tan positiva de nuestra gente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Guadalajara? Eso ya fue hace un poco más de tres años Y desde hace tres años pues hemos estado trabajando Del tour, pues hemos ido a Guatemala, acabamos de estar en Europa Hemos venido aquí a Estados Unidos a hacer giras también Y pues bueno, aquí estamos trabajando Pues tiene mucha influencia de las viejas bandas De la tecno-banda en México de los noventas Mi banda, el mexicano, o sea, es algo Por ejemplo, Bronco, Banda Machos Que tenían todo un concepto bien armado Incluso los vestuarios Nos gusta que la música, aparte de que se escuche, se vea Y creo que esa es nuestra forma de interpretarla visualmente Pues sí, realmente, o sea, es eso Que sacar los temas originales que hasta ahora los que ya tenemos La gente los ha agarrado bien, la gente los correa Y les gusta Entonces, este, sacar, este, para que vean más lo que podemos hacer Queremos seguir innovando, queremos, este, hacerle honor a ese lugar Que la gente nos ha dado ahorita en la música mexicana Este, y pues nada, seguir leyendo, seguir trabajando Como desde hace tres años y medio no hemos parado Seguir tureando, venir a Nueva York más seguido Sin escuchar, sin comprender Que hay una vaga en el lado aquí en mi pecho ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo Jennifer Cruz y yo soy parte de Big Brother, Big Sister la programa en Nueva York Con eso yo tengo una muchacha que yo la saco Cada dos veces la amé. Yo empecé con ella cuando tenía 13 años, ahora va a tener 16 años. Yo la saco a sitios que nunca ha ido y a ella le encanta. Mi nombre es Yasmin Holly y voy a Bronx Leadership Academy. I was born in South Carolina, Columbia, and I came to New York in 2006. Right now, it's six of us and I live in the Bronx. And it's my mom, my two little brothers, and my two sisters. Yo siempre he estado con niños. Me encanta estar con niños. Yo soy una maestra para niños especiales. Pero yo quería hacer algo más, más de el salón. Yo sabía que yo podía ayudarlo un poco más. When I met Jennifer, it was fun. We went a lot of places I'd never been before, like horseback riding, ice skating, apple picking. Like, I never did none of those, but it was a really fun experience. Yo sé, como Latina, lo más importante para tener gente que le enseña cómo vivir en esta vida y le ayuda con las cosas que pasan en la vida. Ella va a tener 17 ahora. Y hay muchas cosas que pasan y ella necesita alguien para hablar con ella. Like, when I tell her about, like, the personal problems I have, like, she understands and gives me advice to, like, to, like, do better so I don't have to deal with that when I get older. So, like, she motivates me to do more than what I can do now. Yo sé, como una Latina también, que no hay muchas Latinas y Latinos que hacen cosas para la gente y yo quiero enseñar que yo lo puedo hacer. Like, she helps me and guides me to what I need to do to get to what I want. I like animals, and since I was little, I always had a pet, maybe, like, three or four of them. And then I would always want to help them, and then I would see, like, little stray animals up here. So I would like to help them, make them better, and then find them good homes. Pues ahora mismo ella está en high school, y yo quiero que ella termine la escuela para el colegio. Ella quiere trabajar con animales, quiere ser un doctor de animales, yo le estoy empujando para eso. Yo quiero que ella sabe que ella puede hacer cualquier cosa que ella quiere, ella lo puede hacer. Ella puede vivir la vida como ella lo quiere para estar contenta. Ella no tiene que ser como la mamá que tenía niños a 16 años. Ella, yo creo que ella sigue, sigue creciendo, sigue ayudando. Ella tiene un buen corazón también. Yo sé, si yo la ayudo ahora, ella va a ayudar a mucha gente más. Bueno, que vamos a cantar, tiene. Esto es Felicidad, de Bobby Collazo. En 1951, las hermanas Márquez llegaron de Cuba a Nueva York, contratadas como cantantes por tan solo cuatro semanas. Pero decidieron quedarse para siempre. Esto es felicidad, felicidad, es quererte a ti. Felicidad, es quererme a mí. Hoy, Trini y Inersa son muy conocidas y queridas en su barrio de Washington Heights. Te quiero, te adoro, te adoro, esto es felicidad, esto es felicidad. ¡Esto es felicidad! ¡Esto es felicidad! Vida Urbana presenta... Vida Urbana comienza en el año 2008. Al ver yo el movimiento aquí, que todo era en inglés y no existía nada de lo que era hip hop en español. Claro, existen raperos aquí en español, pero no había quien los promoviera, no había una plataforma de difusión y pues esa fue la idea. ¿Qué tal amigos? Esto es CódigoRadio.com y su programa Vida Urbana. Dándole la bienvenida ya a toda la gente que está conectada de todas partes del mundo, a la gente de España, a la gente de Colombia, de Chile, de México, de Guatemala, de El Salvador, y a toda la gente que vive acá en el área triestatal de Nueva York, bienvenidos. Yo le planteé la idea a Guillermo Rodas de hacer un show de hip hop en español en su emisora y fue como comenzamos. Mexicanos sin botas de vaquero ni sombrero, pero el espejo en la pared me define como un verdadero. Yo me involucré a principios del 2010. Mi parte es documentar todo lo que se hace, los eventos que hacemos, entrevistas, y aparte pues es un paquete completo, vienen artistas que se van a beneficiar. Incluso yo también lo hice porque yo quería practicar con lo que yo estaba haciendo sobre el video. Es puras mujeres de hip hop de Nueva York. Siendo que el hip hop nació en esta ciudad, igual te rechazan, te hacen a un lado porque estás haciendo hip hop, creen que eres delincuente. Yo empecé a escribir en español, luego fue que cambié un poco al inglés, influenciado por el hip hop de acá de Nueva York. Siempre también con música mexicana, norteña, rancheras, cumbias. La justicia ciega, solo que nos gobierna, es ojo por ojo y gente por gente. No olvides el pasado y vive presente. No temas a la muerte, que a todos tarde o temprano nos llega de repente. Como inmigrante te rechazan, como hip hopero te rechazan. El rap me dijo que se basa en conciencia, vivencias, esencias, nunca me hizo exigencias de apariencia. Cuando yo emigro a este país, en mi país había mucho conflicto relacionado con las pandillas. Y como el hip hop lo involucra mucho como pandillas, a la hora que nosotros estábamos haciendo música, todos decían que éramos pandilleros y las pandillas se ponen en contra de uno. Entonces a mí me tocó emigrar a este país por la violencia que había allá entre pandillas. Los inicios del hip hop son como revolucionarios, conciencia. Pienso que en estos tiempos es lo que hace falta, más conciencia, ser más revolucionarios, llevar mejor el mensaje y utilizar el poder que tiene nuestra voz por medio de la música al mensaje hacia las comunidades. El interés que existe para los jóvenes de escuchar y sentirse identificados con lo que otros cantan ha llegado a que esto crezca demasiado. Lo que nosotros difundimos y lo que los jóvenes vienen trabajando ahora es más real a lo que sucede a sus alrededores porque es lo que la música que ellos crean es realmente lo que ellos dicen. Yo escribo de lo que estoy viviendo, lo que sueño, lo que he visto en las calles, lo que quiero ver que pase en el mundo. De donde yo vengo se escucha lo grupero, lo ranchero, te despiertas con música de Vicente Fernández y todo. La verdad para mí era algo no nuevo porque yo lo había escuchado, pero aquí yo empecé a aprender más. Yo pienso que es una herramienta para los jóvenes, para expresarse y en otros países lo están usando como una herramienta también política. Como de este lado, como del otro lado, la juventud está viviendo lo que es el problema de inmigración y ellos lo dicen en sus canciones, ellos lo expresan en sus canciones. Y yo pienso que la fuerza más grande de todo esto es la voz de la juventud y del pueblo. Llega un momento a escuchar un tema y te sientes identificado porque sientes que te pasó lo mismo. Entonces a lo que va mi cultura, lo que me gusta de lo que es el hip hop, que lo puedes cantar en cualquier idioma y lo están haciendo en mi país, en el idioma maya. Eso ha sido una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de lo que ha sido este movimiento, de que nadie se ha olvidado de sus raíces. Pienso que el trabajo que se está haciendo en Vida Urbana es un trabajo creativo porque le da muchas oportunidades a los jóvenes que vienen saliendo para mostrar su talento. La industria se va por lo más movido, por lo que se baila, y eso también es una forma de discriminar. Y hay muchas canciones, muchos artistas que escriben mucho mejor, tienen una lírica, tienen todo bien formulado, y hay músicas comerciales que solo con tararear y hacer mover a la gente le dan más espacios que a lo que realmente es un poema y está bien estructurado. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. La industria se va por lo más movido, ¡S薙bée! ¡Suscríbete al canal!